Al parecer, el cuadro del indigente durmiendo en alguna banqueta o el mendigo pidiendo caridad o limosna se ha convertido en una escena común entre los habitantes de Cancún, ya que actualmente la población de este sector ha tenido un notable incremento, según la presidenta del LIF municipal, en Benito Juárez, Patricia Meneses. Ahora la población emigrante de indigentes y mendigos se ha visto incrementada este mes precisamente porque acabamos de pasar también el periodo de vacaciones, porque acabamos de pasar un periodo en el cual vienen familias, nos visitan familias, se da mucho el acceso de visita hacia nuestra ciudad. Algunos ya no tienen el dinero para regresar y se abocan a las calles. Por otra parte, los mendigos o limosneros trabajan con otra modalidad según la presidenta del DIF, ya que muchas veces en este fenómeno la familia se involucra directamente. Son las personas que, inclusive las personas, las familias, sacan a los abuelitos, sacan a los niños menores de edad y tienen familia. Los ponen en ciertos lugares de la ciudad a pedir limosna y regresan por ellos en la tarde o tienen horarios para regresar por ellos, los llevan entonces a casa y entonces ven allí cuánto fue lo que obtuvieron en el día. Esto sí ya es preocupante, porque se vuelve ya una industria, una industria adquisitiva. Por último, Patricia Menezes mandó un exhorto a toda la población en general para no dar dinero a los mendigos e indigentes, pues si se pretende ayudar a este sector es mejor una comida o un cobertor, ya que el dinero que recaudan en muchas ocasiones es para sufragar algún vicio, ya sea propio o de alguien de la familia. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall.